Gente, en este vídeo vamos a hablar de la actualidad del Barça marcada por ese partido en el Camp Nou entre los Jules y el Bayern y veremos también las respuestas del entorno de Laporta a las últimas palabras de Ronald Koeman. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona. Vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dirección, a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la respuesta del jefe de campaña de Laporta a las declaraciones de Ronald Koeman. La última entrevista de Ronald Koeman está trayendo mucha cola y está provocando reacciones en el Barcelona. El holandés se refirió a su relación con Joan Laporta y lanzó un dardo al presidente barcelonista. Lo dijo así, mi relación con Laporta ha mejorado, pero la semana pasada sucedió algo que creo que no está bien. Estaba sugiriendo que el entrenador no tiene todo el poder. ¿Habló demasiado? Comentó. Además el técnico azulgrana dejó claro que su trabajo ha hecho que el Barça tenga futuro y lo dijo así, gracias a mí, este club tiene futuro. Poco después en rueda de prensa matizó sus palabras, pero eso no le ha salvado. Lo que he dicho es que soy un entrenador que da oportunidades a jugadores jóvenes. Lo he dicho en ese sentido, soy un técnico que da opciones a los jóvenes que son el futuro del club. Así lo destacó Koeman. Sin embargo, pese a las explicaciones, su forma de hablar sobre el máximo mandatario del Barcelona y sobre su propio trabajo en el banquillo culé ha provocado que gente afina a Laporta cargue contra el neerlandés. Es el caso de Lluís Carrasco, jefe de campaña de la candidatura de Jean Laporta en las pasadas elecciones. Dejó claro que el de Zandan se ha equivocado y que sus declaraciones le podrían salir muy caras. Lo dijo así, Koeman se ha autodestruido, Laporta lo mantiene contra toda lógica y se lo paga creando incendios. Y más incendios, destacó Carrasco en un tuit en su cuenta personal de esta red social. El exjefe de campaña reconoció que el mandatario no es perfecto, pero que sí es contundente a la hora de tomar decisiones. Por eso puso como ejemplo la operación de Ilex Moriba, que perdió su pulso con el club. Incluso recordó el caso de Ilex, dijo lo siguiente Carrasco, Laporta comete errores pero sabe hasta dónde puede llegar y si lo vacilas estás muerto. Mirata Ilex, así lo dijo en referencia a la decisión del Barcelona de apartar al centrocampista del primer equipo por rechazar la renovación del contrato. Tras todo el lío, la entidad acabó colocando al hispanoguineano en el Leipzig a cambio de 16 millones de euros. Una gran operación teniendo en cuenta que el canterano termina contrato en 2022. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de Lluís Carrasco y no solo él ha salido al paso de esas declaraciones en lo que al entorno de Laporta se refiere, sino que Enric Masip también le ha parado los pies al holandés. Gracias a mí este club tiene futuro. Estas siete palabras pronunciadas por Ronald Koeman en su última entrevista están trayendo mucha cola y han provocado el malestar de algunos cargos cercanos a Laporta. Uno de ellos es Enric Masip, adjunto a la presidencia del Barcelona y una persona de la total confianza de Jan. El exjugador de Balomano dejó claro que no está nada de acuerdo con el holandés. Dijo así, si el club tiene futuro es gracias al cambio de junta directiva y al presidente que cambió el desastre. Así comenzó su reflexión el ex azulgrana en su cuenta personal de Twitter. Culpó a Jose María Bartomeu de todos los males del Barça y destacó que la situación de la entidad era más que crítica. Además agradeció a los impulsores de la moción de censura que provocó la salida de la anterior junta directiva. Continuó diciendo lo siguiente, lo que pasó podía haber sido el final del club. No es una frase hecha, es una realidad que el Barça no podía pagar las nóminas. Gracias a la moción de unos valientes y a unos valientes por entrar, apuntó el exjugador de Balomano del Barcelona. Unas declaraciones para defender a Laporta y su junta, pero también para dejar claro que si hay algún salvador del Barça es Laporta y su equipo. Y no Ronald Koeman. Cabe recordar que el mosqueo de Massif también es por las palabras de Koeman contra el presidente del cuadro Blaurana por haber dejado caer que no tenía poder en la toma de decisiones. Estas declaraciones no sentaron nada bien en el Barça y el tuit del adjunto a la presidencia del conjunto barcelonista también podría ir en esa dirección. Habrá que ver si este cruce de palabras va a más o si termina de una vez. Algo que beneficiará al Barcelona. Pase lo que pase con el futuro de Koeman, el entrenador necesita tranquilidad y confianza para intentar sacar lo mejor de sus futbolistas esta temporada. Por tanto, lluvia de palos del entorno de Joan Laporta a las palabras de Ronald Koeman. Vamos a hablar ahora chicos de la opción de futuro que tiene el Barcelona para su portería con Onana. El Barça ha mantenido esta temporada a los mismos tres porteros de la campaña pasada. Marc André Ter Stegen volverá a ser el primero e indiscutible. Neto Murara será de nuevo el segundo. Eñaki Peña será, para su desgracia, el tercero. El canterano, que esperaba ser el suplente del alemán este curso, jugará de nuevo todo el año con el filial y entrenará con el primer equipo. Sin embargo, cabe decir que el Barça buscó hacer caja con Neto este verano. El club puso al brasileño en el mercado pero no llegó ninguna propuesta interesante por él. Además, Ronald Koeman insistió en que se quedara porque el holandés le gusta tener tres metas de nivel. Por todo ello, el ex del Valencia se acabó quedando y condenó a Peña a otra temporada más en el segundo equipo. Pero el curso que viene las cosas podrían ser bien distintas y es muy posible que Neto acabe saliendo en el año 2022. El de Araxá termina contrato en 2023 por lo que será el momento de venderle para sacar algo por él. En este caso, los culés podrían decidir confiar en Iñaki, aunque también cabe la posibilidad de que decidan acudir al mercado en búsqueda de un suplente para Ter Stegen con más experiencia. Este jugador que podría buscar el Barça podría ser Andrea Onana, arquero del Ajax. Actualmente sancionado por dopaje, el cameronés ha sonado varias veces y gusta en el club, por lo que la operación es más que factible. En CBS Sports aseguran que el Barça sigue muy atento a su situación ya que termina contrato con el Ajax cuando acabe esta campaña y llegaría completamente gratis. Cabe recordar que el africano creció en la masía y siempre ha dicho que le encantaría volver. En abril de 2020 se dejó querer por el Barça y dijo lo siguiente, eso es difícil de saber pero el Barça es mi hogar y si tengo que volver volveré. Tengo una buena sintonía con el presidente y los entrenadores, afirmó. Con suerte dos años después de esas declaraciones podrá tener la oportunidad de cumplir su sueño. Bueno, y ya para acabar y muy rápidamente vamos a ver cómo ha ido el partido en el Camp Nou. Cero goles a tres de nuevo, derrota del Barcelona en Champions. Goles para el Bayern de Múnich de Thomas Müller en el minuto 34 y de Robert Lewandowski en los minutos 56 y 85. Vamos a ver qué equipo ha sacado Ronald Koeman en el Camp Nou. Con Ter Stegen en portería, Araujo, Piqué y Eric García como centrales. Bandas para Sergi Roberto y Jordi Alba, centro del campo para Busquets, Frenkie de Jong y Pedri. Y arriba Luke de Jong y Memphis Depay. Con el Bayern salieron Neuer en portería con Pavard, Ufa americano, Suele y Davis en defensa con Goretzka y Kimmich. Como pivotes, Sané, Müller y Musiala como medias puntas y arriba el goleador Lewandowski. Salieron durante el transcurso del partido por parte del Barcelona, Yusuf Demir, Filip Coutinho, Oscar Mingueza, Gabi y Alejandro Valdé. Por parte del Bayern, Serge Gnabry, Kingsley Coman, Marcel Savitschier, Lucas Hernández y Jasip Stanisic. Por tanto, este es el nuevo varapalo del FC Barcelona en Champions y por tanto se queda en la cola del grupo con 0 puntos y 3 goles encajados. Bayern y Benfica lo lideran con Dinamo en el tercer puesto. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y sobre todo del partido de Champions contra el Bayern. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!